ya veis amigos de la jornada hoy nos hemos metido en un coche de competición en un coche que va a participar este año en el campeonato de españa de rallies de tierra y estamos precisamente con su piloto con agustín álvaro que tal agustín hola buenas tardes bueno cuéntanos vuelves a embarcarte en este reto porque es un reto cuando empezáis si volvemos pues mira empezamos el 8 de marzo en lorca en murcia y estamos con todas las ganas tenéis siete pruebas son en el campeonato de españa si siete pruebas que comienza en el horno como decíamos y estamos dentro de tu vehículo cuéntanos qué coche es qué características tiene bueno el vehículo es un vehículo muy sencillo es un poco viejecillo ya y no tiene casi nada especial por los elementos de seguridad en las barras antihuelco los asientos los baquet los arneses y de motor y caja de cambio es muy poquito es muy sencillito y bueno es un coche un poco curioso porque hicieron muy poquitos para competición y bueno ahí estamos con él es un citroen bx pero como decías es especial porque para la época de la que es que es de los 90 principios de los 90 tiene un buen número de caballos sí sí bueno ya los acaban con 169 caballos y bueno algo le hemos hecho por ahí y alguna cosilla más el coche es muy divertido porque cuéntanos por qué divertido bueno pues es divertido porque es muy ancho o sea perdón es muy largo a tener mucha batalla pues va bastante de lado te lo pasas bien te lo puedes pasar vas con tu copiloto que también es soriano cuéntanos quién es es adrián gómez no ha podido venir por temas laborales tiene bastante de trabajillo el hombre afortunadamente y bueno nos llevamos muy bien aparte de copiloto es amigo mío y tenemos buen buen rollo sí no es la primera vez que estás en el campeonato de españa ya estuviste en 2011 cuando te proclamaste campeón sí cuéntanos cómo es esa experiencia bueno pues si hicimos alguna prueba en 2010 suelta por ahí en el campeonato de españa y en 2011 decidimos hacerlo entero y tuvimos la suerte de ganar las dos ruedas motrices un poco sorpresa habéis cambiado ahora de categoría no ya no competís bueno si competís en dos ruedas motrices pero estamos dentro de históricos en históricos qué coches se pueden encontrar los aficionados al motor en esta categoría de histórico bueno pues tienes desde los pequeños se atanda hasta volkswagen golf opel ascona tienes varios o sea que tenéis que competir contra vehículos también potentes y rápidos contentes de la época lo único de ser históricos lo que cuesta un poco es ponerlos a punto porque son viejecillos y entonces están bastante trillados pero bueno en este caso vosotros sois humildes tanto harían como tú por tanto os encargueis vosotros sí 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 desde luego cómo empieza esta afición tuya por competir en rallies bueno pues yo desde chiquitín ya me han gustado mucho los coches mi padre también era mecánico y bueno siempre desde pequeño yo recuerdo que nos llevaba a conducir cuando se podía y siempre he tenido una afición muy grande tanto mi hermano como yo hablábamos antes de que te proclamaste campeón has continuado compitiendo a lo largo de los siguientes años el año pasado también participasteis en alguna de las pruebas no tuviste demasiada suerte no sí bueno desde que nos tocamos en el 2011 después intentamos subir un poco más un peldaño compramos un seate ibiza y bueno al final lo desea tibiza no funcionó mucho porque volcamos en el vierzo y tal vendimos los dos que tenía el de asfalto y el de tierra para intentar comprar uno mejor y poder hacer algo en las dos ruedas pero de momento está la cosa parada entonces bueno hemos tenido que volver para atrás al bx y contentos que podemos seguir hablabas agustín de que volcaste con el con el ibiza vosotros es como los toreros que aunque tengáis un revolcón volvéis a la plaza de toros no bueno nos costó coger el ritmo otra vez si cuesta un montón como recuerdas un momento así complicado porque al final un buen susto no bueno fue todo fue todo muy rápido lo que lo que sí que cuesta mucho es luego lo que te digo es recuperarte seguidamente hasta que coges otra vez el ritmo las curvas todo esto te queda y cuéntanos cómo es ir en una prueba de campeonato de españa de rallies de tierra cómo es que te va diciendo el copiloto que te va diciendo adrián porque es muy rápido y son caminos complicados si bueno pues mira esto es suele ser viernes y sábado entonces el viernes nos dan el rock book con los tramos por los tramos son secretos y tenemos que ir solo a dar una pasada con un coche normal y ahí es donde yo le voy diciendo las notas y las va apuntando y después el sábado ya sales al tramo con esas notas él me las va cantando pero tiene que estar muy muy avispado adrián no porque sí claro yo voy él son mis ojos exacto es lo que me diga si es un rasante y es a fondo yo tengo que hacerlo a fondo recuerdas algún tramo que te haya dejado un especial buen sabor de boca alguno que te haya gustado más pues todos los rallies tienen su cosilla no lo sé galicia me gustó mucho por la lluvia era un tramo que llovía mucho y claro los caminos no tenían el barro ese que hay aquí que te quedas pegado era era una sensación de poder correr con lluvia y qué reto qué retos habéis planteado agustín para esta para este año para esta temporada bueno el reto es acabar el campeonato el campeonato ya es todo un reto sí pero viniendo de ganar podéis ser un poquito más optimistas o quizá por el nivel que tienen que hablábamos antes otros vehículos es complicado no yo me conformo con pasarlo bien y puedes poder seguir corriendo yo ya con la edad que tengo no no puedo aspirar a un sponsor ni a correr por ahí mundiales ni nada de eso bueno cuántos años llevas agustín en esto porque la gente de soria seguro que te conoce desde hace mucho tiempo llevo pues desde el 96 o por ahí 97 empecé con los slalom luego con los rally sprint la subida al castillo navaleno canicosa todo eso hasta que empezamos a correr el campeonato españa bueno agustín que te deseamos mucha suerte en esta nueva aventura que inicias esta temporada y te iremos siguiendo a ver si no tenemos sustos y conseguís cumplir ese reto que hablábamos antes que es ir terminando prueba a prueba vais a estar en andalucía hay otra prueba en canarias aunque no será complicada en málaga tenía en málaga en granada y en cataluña también navarra y navarra también lo dicho que mucha suerte muy bien y al toro muchas gracias a ti muchas gracias no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!